En que estuve excitado, en que estuve excitado, muchas veces, eh, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes, Sion y el judío errante, que se basaba en una vieja leyendo ebria, una vieja leyenda hebrea, me di cuenta enseguida, no podía ser. Siempre dije, que dicha, que dicha ópera no describe con acierto los sexos, dos, los dos sexos, los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó, ha batido un huevo, soportó, ha batido un nuevo fracaso.